¿Cuál es la segunda vez que tenemos la oportunidad de realizar un juicio en su fondo? En donde se pone la problemática de la violencia como problema social, que es un asunto que nos debemos ver a todos, pero en este caso lo hemos hecho con la intención de concienciar sobre, en primera instancia el problema que envuelve la violencia, y en segundo, que los estudiantes tengan la oportunidad de ver qué pasa comúnmente, diariamente en los tribunales en Puerto Rico con casos como estos y casos similares, en donde envuelve el problema o el asunto básicamente de la violencia. Esta actividad, en coordinación con el Departamento de Criminología de nuestro Colegio de Arte y Humanidades, se celebró con profesores y estudiantes para dar la base de que en nuestra institución la teoría y la práctica se combinan para nuestro mejor aprovechamiento académico. Hoy fue un día productivo, hoy le pudimos demostrar a nuestro recinto lo que está hecho el Departamento de Criminología y ver nuestra preparación en este ámbito, un ámbito que seguramente de aquí tendremos estudiantes que pueden incluirse a nuestro departamento, incluso de aquí dar el paso a estudiar a nuestra Escuela de Derecho de nuestro recinto de Ponce de la Universidad. Así que hoy fue un día productivo y espero que esta actividad no sea la única, de aquí salgan más actividades de la misma temática para el aprovechamiento de todos los estudiantes de nuestra universidad. Un ejercicio muy educativo para nosotros los estudiantes de Criminología, que solamente hemos tenido más que el ámbito teórico, es siempre bueno llevar lo teórico a la práctica y lo que hicimos hoy fue algo sumamente estupendo y muy educativo para todos nosotros. Yo pienso, como estudiante de Criminología, que cada tres meses se debe hacer un ejercicio para los estudiantes que no tuvieron oportunidad en la primera poder practicar en la segunda y así sucesivamente es siempre bueno practicar porque cuando uno va a la vida real uno no necesita solamente lo teórico sino lo práctico también. El consejo a mis compañeros es que se inicien en lo que es la Asociación de Criminología donde tenemos juicios simulados, escenas de crímenes, tenemos charlas con policías, charlas con licenciados, jueces del Tribunal Supremo. Así que anímesen y sean pioneros y gócesen estos años académicos porque la universidad es una. Así que para adelante pioneros. Asociación de Criminología 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 Criminología